Oye, ¿ya viste que andan robando otra vez por aquí? Sí, las cosas no van bien. ¡Hola! ¡Ay, pásale, pásale! ¿Recuerdas cuando dejábamos la puerta abierta y no pasaba nada? Las cosas no van bien. Por tu seguridad, con orden, hagamos que lo bueno pase. Un plan B para Sonora. Va que va. Vamos a compartir lo bueno.